Estás jugando y crees que todo te está yendo bien, pero entonces algo te sale mal. Y luego otra cosa. Y otra. Intentas luchar contra ello, pero cuanto más luchas, más te hundes. Hasta que no puedes moverte. No puedes respirar, porque estás metido hasta el cuello. Y perdimos, no por falta de esfuerzo ni de ganas. Sino por falta de liderazgo, por falta de confianza. Uno de esos temas ya se ha resolvido. Los jugadores pueden pasar años juntos antes de poder confiar entre sí. Y yo os pido que lo hagáis en una semana. No es muy razonable, pero estos no son tiempos razonables. Son distintos a nosotros, es cierto. Pero eso no es necesariamente algo negativo. No tienen por qué cometer nuestros mismos errores. No, si les das esperanza. Eso significa este símbolo. Significa esperanza. Y esa esperanza alberga la creencia en el potencial de cada uno para ser una fuerza al servicio del bien. Eso es lo que puedes ofrecerles. ¿Por qué soy tan diferente a ellos? Tus células han absorbido su radiación. Fortaleciendo tus músculos, tu piel, tus sentidos. Aquí te has hecho más fuerte de lo que jamás habría imaginado. La única manera de saber cuánto es poniendo a prueba tus límites. Darás un ideal por el que luchar. Intentarán seguirte. Tropezarán. Caerán. Pero con el tiempo, les ayudarás a lograr grandes proezas. No. Por favor. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.